hola soy el ideal y en fin 97 a quien no he documentado sobre post minecraft y y aquí no me gusta y pues a mí no 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 me metas a ese mundo yo quiero ir a mi mundo no y hablando de navidad que bueno no sabes me meten cuando yo quería ir a mi mundo me está tocando esto y ahora me saca y ahora me manda no sé qué cosa y ahorita hacia mi mundo yo claro que sé en serio hay ahora espero que ahora sí no voy al fin bueno y estoy grabando este vídeo bueno sólo porque sí porque tenía ganas de traer el micrófono un vídeo comentábamos a lo que no sabía sobre qué digo por qué no traerlo yo puedo ahora sólo lo pienso tenerlo bueno posible ir por algo de piedra aunque sólo cuatro tengo pero voy a ir por algo luego ir a estar algunos árboles y bueno pues eso ya estará algunos árboles y bueno hacer hacer una pala para poco ese bueno es el lugar junto a mí un son de un son de un apocalipsis zombi donde había visto sabía una mina a ver vamos yo estoy un poco desanimado la mera neta tenía ganas de hacer un vídeo pero al mismo tiempo no no sé si me entiendo por mis lógicas de ellos siempre digo pero vamos vamos a por falta que venga alguien por la pala de jaja te quiero violar luego dios no no me violes luego de morir así te quiero violar y es un zumbi a ver si hacemos esto o sea esta piedra que sólo bueno necesito algo hace que se me gase el pico si si tú eres el violador el violador sableos que hay me quiere violar neta neta me quiere violar me quiere violar ay no tengo no tengo nada no tengo nada no no tengo nada toma 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 ay muerete 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 si se murió y necesito comida come 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 eh más comida eh come 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 que coman ay con la comida ay aunque casi me viola ese zumbi pero bueno pues como ya les había dicho yo necesito de piedra para hacerme palas y luego palas de piedra y luego ir a o sea dejar un poco planas bueno por por allá para ir ampliando todo el terreno así por así decirlo y creo que con eso basta porque hace rato intenté grabar algunos videos pero me quedaron muy largos de nuevo editarlo todo así que digo mejor hago un video corto y a ver a ver con uno y también pensamos subirles tutoriales de bueno de cómo crear niveles y tomas y dash y también mario gato pero haré haré un video sobre bueno sobre esas cosas próxima serie hay pero bueno que tengo una espada ay no el apocalipsis zombie hay chingo y un chingo a corre 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 que me den un no corre muy rápido es lo bueno mierda 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 estoy perdiendo tiempo valioso ahí ya me pañique vámonos de aquí vámonos 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 quién sabe por qué lo puse en difícil así porque es más chido así pero eso no importa ahora ahora lo que importa es largarnos a nuestra pinche casa date la vuelta date la vuelta muñeco de micrafa a cierra tus puertas cierra tus puertas así nadie te puede violar a vale fíjate y pon eso para que nadie te viole igual por qué dices por qué dices eso de nuevo y bueno chicos recuerden que si hay un violador ahí un violador ya muerto chicos recuerden que si les ha gustado el video apoyen con un like favoritos y suscribirnos al canal para que no me violen los zombies y hasta la próxima ah me quiere violar de nuevo